Música Música En este aniversario número 19 Saludos especiales para el señor Carlos Hoy con vosotros Bailando y gustando la música En el gigante de los hombros en el plan de lloria Música 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 El bueno amigo Ricardo Música LamentA Vamos a cantar señores Para la bella Lulu Música 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 ¡Ajá! Hoy son unos especiales para Discomovil Impacto, sonido y pacto con nosotros. ¿El señor Moral? ¡Ajá! Acomisa y se va el tefa. ¿Se va? Bueno, pues hasta ahí, hasta ahí el tefa que nos dijo el borracho. Señores, en el año de 1595 iniciamos la trayectoria en la ciudad de Tata, Georgia y hoy estamos celebrando ya...